El Señor le bendiga hermanos y amigos, les saluda el Pastor Rember Molina de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de aquí de Heiwa, California. Ahora mismo quiero compartir con ustedes un versículo de la Palabra del Señor que encontramos en el libro de Mateo capítulo 25 al verso 41 y dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor Jesucristo hace más de dos mil años viene haciendo una cordial invitación para el hombre, para el hombre para que se arrepienta, para que pueda salvarse de la condenación ya que la Palabra del Señor dice que el infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para el diablo y los demonios, pero como el diablo no se quiere ir solo al infierno, está trabajando duro en estos últimos días, está llevando a la humanidad al pecado a hundirse cada día más y más y entonces no le ponen asunto a la Palabra del Señor, al consejo de la Palabra se les predica todos los días que tienen que escapar, que hay una escapatoria a través de Cristo Jesús, usted y su familia puede escapar. La Palabra del Señor es tan clara que dice que en San Juan 3.16 que porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, nada más tenga vida eterna, en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. En aquel día cuando se hagan los juicios dice la Palabra del Señor que él apartará, apartará a los cabritos a la izquierda, hace una comparación de un rebaño, hace una comparación del ganado, también habla de las ovejas, las ovejas. Jesús es el pastor de las ovejas, todo aquel que acepta a Cristo Jesús y camina por ese camino angosto, se le llaman las ovejas. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús, usted es parte de ese rebaño de las ovejas. Pero también hay otro rebaño de los cabritos y hace una comparación. Entonces dice que los cabritos no pueden heredar el reino de los cielos. Es el hombre que no obedece, el hombre que no hace caso, el hombre que no entiende, el hombre que se va a morir o que ya se murió sin Dios y sin esperanza. Entonces allá afuera la gente en su pensar, en su pensamiento piensa que al morirse sin Cristo va para el cielo, pero la Biblia habla claro que no va para el cielo. Hay una condenación eterna, es por eso que te predico hoy y siempre te voy a predicar y no solamente yo. Hay muchos pastores que están predicando para que por medio de estos medios podamos llegar hasta la intimidad de tu hogar, para que tú puedas escuchar por un momento, para que puedas escapar de los juicios. Tú y tu familia, ven a Cristo Jesús. En Mateo 11.28 dice, vení a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En Cristo Jesús hay descanso, hay vida eterna. Te invito pues para que tú lo hagas. Dice la Biblia que no dejes para mañana lo que puedas hacer ahora. Hoy es el tiempo aceptable. Ven a Cristo, te esperamos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.